Que nos agilicen el proceso del oficio para poder participar en el concurso de oposición docente. Ya que culmina la inscripción el 28 de julio, o sea, tenemos 22 días para podernos inscribirnos. Entonces el pasado miércoles estuvimos aquí visitando la dirección, en la dirección nos ofrecieron una muy mínima información sobre el proceso porque estamos pidiendo que se prioricen a lo de educación para poder participar, ya que algo que todo lo que estamos aquí estudiamos para poder transmitir los conocimientos que la universidad nos facilitó. Recargando lo que hemos estado hablando, falta resaltar a nuestro director que puede y tiene la forma de darle prioridad a los que vamos para el concurso. Y que todavía a estas horas ya hemos venido dos veces aquí y no se nos ha dado ninguna respuesta. ¡Gracias!